Vámonos señores porque este tema se va, se va hasta Villa del Carbón, la esperanza Villa del Carbón para mi compadre Sonido Junior Mix La página número uno de la zona norte Sonideros Villa Victoria TV Ya presentes, todos los casi guapos Villa del Carbón, vina para el chule, vina para el famoso sabrosito Vina para el tabo, el tabo, sale La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cumbia de la pache, bailemos con la bandera, sonidera, cumbia entera, tequilera, que suele Bailamos señores, bailamos señores Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Porque existe un lugar, que está brillando esta noche, sonido gaiper y sonido giles, no podríamos fallar Está para todos, todos en el santo, el sonido giles, venga fuera de todos, eso, venga con su sello, venga para el club, ribera que suene Viene con quien, baileo, baileo Toda la banda, de sonido giles El yuma, 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 sale Quiero bailar, venga gozar, vamos a bailar, vamos a bailar La cumbia de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache Venga cachito bonito Mira que bonito se ve la pista Mira que bonito se ve la pista Venga para el yuma, 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 yuma Sama de la cumbia, sale Ya lleva el solidero, el bailador La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache Ma второй y el guache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cumbia de la pache, cumbia de la pache Zompa-e-la pache, cumbia de la pache Si señoras, ahí no digo el tema para todos ustedes en esta noche Con chingateras, padre ya se acabó